¡Gracias! ¡Gracias! También quiero pedirles oración más de acción de gracias que otra cosa, por Danielita, ha tenido una recordación espléndida, prodigiosa, es algo que Dios nos regala, porque ella es nuestra. Pero hay que seguir orando, porque esta superación de esa difícil y terrible enfermedad, quiere decir que Dios le tiene marcados unos destinos en este momento impregresibles, pero que seguramente con el tiempo los conoceremos y con la oración nuestra los conoceremos. El don de los siete palabras... ¡Gracias!